Estamos con la luna en Pisces ahora, en este momento, y mañana es parte de pasado, fin de semana para dormir. ¿Viste cómo es la cuestión? Sí, sí, sí. ¡Ah! Todo obvio, sí. Porque todos los cambios de luna fueron en la tarde y cero grados. Lo arreglamos, nosotros hablamos con la luna y... Parece que van a salir de nuevo para la luna. Dicen. Sí, parece, parece. No sé, la verdad que yo veo que agarro las noticias siempre en la mitad. Y sé que van a ir a la luna de nuevo. Estarán yendo, no sé. Yo le dije a Julio, qué lástima que no hacen excursiones. Él que es sagitario, le digo, ¿te gustaría ir a la luna? Me dijo, no, porque llevo mucho tiempo. Yo qué pensaba, dije, está, es un buen paseo. Va, claro, una luna de miel, obvia. Le iba, opa, sí, se tiene que pasar, está bien, está bien. Le iba a decir a los chicos de 3, 2, 1, vela, porque no hacen excursiones en la luna, ¿no? Pero usted, ¿usted iría a la luna, por ejemplo? Bueno, no, usted vive en la luna, pero ¿usted iría? Yo iría. Aunque me tenga que fumar, yo qué sé, un mes adentro de una cosa de esas. Sí. Bueno, pero yo qué sé, pero por ejemplo, experimentar la gravedad, la no gravedad. Debe estar bueno. No, pero así como, no, de bromita no me gusta, quiero que sea posta. O sea, ir y mirar la tierra de lejos, eso también me gustaría. Cosas que deben ser maravillosas. No sé, capaz que lo hago. Vamos con Aries, la luna en Pisces hoy y mañana y hasta el domingo que va a estar la luna visitándote a vos. Es un momento donde la introspección es necesaria, donde es bueno tomar como con calma todo lo que sucede. Evita tomar decisiones que sean como muy apresuradas, tipo, pensá, parás, pensás, después ve lo que decís. No te apures, como te dije, evita manipular herramientas también, como te lo digo siempre. Y todo lo que tenga, donde tenés que estar como con mucha atención, no es el día hoy. Mañana menos, porque mañana todavía es sábado, viste, como que estoy distraído. Es como esos días donde nos suceden cosas que realmente son por distraídos. Pero porque nos seguimos exigiendo, porque si realmente utilizamos la un luna para lo que es, la luna es, esta luna de Aries, la luna de Pisces para vos, Aries, es para tomarte con calma, para descansar, para no profundizar demasiado en ninguna cosa externa, sí como meditación, una limpieza energética, eso sí, pero más nada. Vamos con Tauro, momento de libertad, de cambios, de transformación, todo lo que se modifica, todo lo que se cambia, todo está perfecto. Es muy buen momento para vos, para los cambios. No te olvides de eso, es el momento de decir, bueno, yo voy a transformar esto, voy a cambiar esto otro. Esto que quería cambiar, lo puedo cambiar ahora. Tus amigos esperan y es probable que tengas que hablar con alguno de tus amigos. Mañana lo mismo, sigue estando la misma energía. La posibilidad de una charla profunda con un amigo, la posibilidad también de que alguien te sugiera algo que es bien diferente a lo que venís haciendo, que te transforme tu realidad. Vamos con Géminis, esta luna es súper maravillosa para vos, bien iluminadita porque recién estuvo llena, o sea que bien iluminadita para vos ofreciéndote el logro, el objetivo, el llegar a la meta, el estar bien. Hay un contacto interesante con lo que estás haciendo y esto te ayuda y te acompaña. Mañana también es la luna de los logros, buen momento para hablar con personas de autoridad, como ese padre, la madre, el jefe, ¿no? De repente, bueno, pedir con alguien con el que estás interesado en proponerle algo. Es el momento indicado, hoy y mañana. Vamos con Cáncer, momento de avanzar, momento de ir en busca de lo que vos querés. Ese es el momento donde uno se puede como que acomodar para ir avanzando en lo profesional o en la vida personal. También es un muy buen momento para hacer un viaje, ¿no? No dejes de hacer lo que querés por nada. O sea, es proponételo y hacelo. Mañana también es un momento de generar nuevas propuestas en tu trabajo. De repente te surge una idea y venías como pensando, no sé si lo digo o no lo digo. Bueno, sí, hay como que decir las ideas, proponer. Y de todas las ideas que están surgiendo en vos, hay una que es súper buena para lo que se viene. O sea, que pone en práctica las ideas que estás manejando. Leo, momento de transformación, momento de sorpresas, de regalos. Es el día donde alguien llega y vos no lo esperabas. Es el día donde todo lo haces con pasión. Un buen fin de semana para acompañarte de aquellas personas que toman la vida de la misma manera que vos, ¿no? O sea, pueden ser amigos, pareja, gente como con la que tienen como las mismas, este, como los mismos sueños, las mismas expectativas. Mañana puede venir una sorpresa y dinero extra de la manera más insólita. Por eso te digo que pueden ser juegos de azar si te gustan o querés probar. Porque la entrada de dinero es casi 100% seguro, ya que Venus también te está beneficiando en lo que es el dinero. Vamos con Virgo, momento de la luna está enfrente, contacto con la pareja, con los socios, el encuentro con las personas que querés compartir. Este es un gran momento para compartir y es un gran momento para estar con los que vos querés, ¿no? Como amigándote de aquellos que vos querés. Mañana, también, mañana es un momento súper espectacular porque es el momento donde compartís verdaderamente tu tiempo con aquellas personas que te gustan y querés. Es el día de la pareja, es el día de los socios, pero un fin de semana en pareja te va a venir bárbaro. Vamos con Libra. Este es el momento de la salud. Algunas cosas pueden limitarte, de repente no te sientas tan bien o de repente, bueno, hay algunos inconvenientes que pueden molestarte un poquito. Lo ideal es como ir acomodándote a tu nueva realidad y darte cuenta que hay cosas que se van a limitar y que van a estar diferentes. Mañana también, o sea, que un fin de semana como para tomarlo con calma. Hay cosas que no van a estar como vos necesitabas o como vos querías y hay cosas que de repente ves que ves que todo está en mi contra. No, pero puede pasar que no te sientas tan bien como vos querés. O sea, recién domingo de tarde ahí vas a estar como vos estás pensando o estás añorando sentirte. Vamos con Scorpio, momento romántico, momento creativo. Es un súper lindo momento para hacer con las cosas que te gustan, tanto sea, no sé, ir a pasear, comprarte algo que te gusta, compartir con tus hijos. Aquellos que andan en una relación de un poquito ahí como que está empezando, puede ser muy buen momento emocional. Mañana, mañana también, súper momento emocional. Es un momento muy creativo, un momento donde vos sentís que, bueno, lo que venías deseando se puede llegar a ser realidad. O sea, que es un momento lindo. Sin duda, tenés un brillo especial que la gente lo va a notar. Vamos con Sagitario, momento de estar en casa con las personas que querés. Es cocinar algo rico, compartir con los que amás, un paseo, algo de ordenar tus espacios personales. O sea, que como tomarte un tiempo para vos y para los que querés. Es como, es súper importante eso, ¿no? Como estar realmente donde querés, cuando querés y con quién querés. Mañana, también, brillando, ¿no? Espectacular el momento. Un momento que te permite conectar con el entorno, hacer una limpieza energética de tu casa. Hacerte un baño vos con sal, con hierbas. Para mí la sal sola ya sirve. Inclusive ponés sal y le podés poner unas gotas de aceite esencial, ¿no? Yo qué sé, de manzanilla, de eucaliptus, titri, el que vos quieras. Le ponés unas gotitas y ahí con agua bien caliente, después esperás que se entibie un poquito y la utilizás. Pero hacé algo, ¿no? Hacé algo como para ese sentimiento. Me estoy sintiendo mal, bueno, hago algo que me haga sentir bien. Vamos con Capricornio, momento de comunicar, de vender, de negociar. Hablás con las personas que tengas que hablar, mandá el mensaje que tengas que mandar. Es como, puede venir un viaje que tengas que hacerlo, decidís lo que es hacer o no, pero ese viaje habría que hacerlo y medio como que urgente. Mañana también no digas que no a ese diálogo porque puede ser que venga ese hermano, ese primo, ese conocido, ese amigo y que vos tengas que, bueno, como que acomodar esa relación. Es buen momento para acomodar relaciones que estaban rotas, especialmente con afectos que a veces uno, por pavadas, deja de hablarse y después, en realidad, es momento de acomodar lo que uno quiere. Acuario, la luna de la plata. Acuario, tuviste la luna ayer en tu signo, esta es la luna de la economía. Se resuelven asuntos económicos y la platita fluye. Mañana también. Es el día donde podés poner el billetito en el sobreverso. ¿Tiene el E2000? Ya no lo tiene, ya no lo tiene. Bueno, vio, sáquenle una foto. Lo pone el E500, el E200, el que tenga. El que tenga ahí, vas y pones esa plata o decís, bueno, tengo toda esta plata, la pongo dentro de un sobreverde. También es buena idea tener un sobreverde adentro de la billetera o del monedero, ¿viste? Pones el sobrecito ahí y ahí siempre tenés un billetito en el sobreverde y tratás de que ese vaya quedando ahí. Pisces, momento donde la luna te visita, esplendor para vos, sentís que todo lo podés y es real, todo lo podés. Hoy, mañana y parte del día, el próximo día, el domingo, te van a estar acompañando la luna energéticamente súper. Un muy buen momento de planificación, un momento espectacular para ver qué hago primero, qué no hago, con qué voy a seguir, qué estoy dispuesto a hacer y qué estoy dispuesto a transar en este momento. Mañana también, o sea que la luna a partir de hoy está contigo y te va a estar acompañando viernes, sábado y parte del domingo. El domingo en la tarde pasa el sector económico, pero aprovecha todo el fin de semana para planificar lo que querés hacer, o mejor dicho, lo que hay que hacer. Pasen un excelente fin de semana, descansen, diviértanse. Realmente la luna en Pisces es una luna que invita a descansar. Eviten cosas que tengan como demasiada, que poner demasiada cabeza. Si lo evitan va a estar todo perfecto. Nos vemos el lunes, que pasen muy bien.